Buenos días, autoridades, señoras y señores, y bienvenidos a la cumbre de innovación de COE. Una cumbre en la que queremos poner de manifiesto la apuesta que desde el mundo empresarial venimos realizando por la innovación en este país e impulsar esta como elemento garante de futuro del sistema productivo, de la sociedad del conocimiento y, en definitiva, de nuestro bienestar. Desde la comisión de I+, de Masí, de COE, identificamos en la innovación un pilar fundamental para el crecimiento sostenible y equilibrado de nuestra economía y, por ello, ahora más que nunca, resulta necesario impulsar el compromiso de todos, gobierno, organismos oficiales en la materia, universidad y empresariado con la I+, de Masí. Representantes de todos estos campos están presentes en esta cumbre a través de un programa que hemos estructurado en tres segmentos. El primer segmento con los bloques de apertura y de introducción, en el que contamos con la participación de nuestro anfitrión, presidente de Telefónica, don César Alierta y de la secretaria de Estado de I+, de Masí, doña Carmen Vela, y en el que tendremos también la oportunidad de escuchar una conferencia magistral de uno de los principales investigadores de nuestro país, el catedrático de Biología Molecular de la Universidad de Oviedo y codirector en España de uno de los más ambiciosos proyectos científicos de la historia, la secuenciación del genoma humano, profesor López Otín. En el segundo segmento debatiremos en dos mesas consecutivas el estado de la situación y las palancas de empuje con una selección de empresas relevantes en el ámbito de I+, de Masí, que operan con diferentes perfiles y grados de madurez en sectores tractores de innovación. Además, nos acompañan los respectivos presidentes de CSIC y CDT. Finalmente, en el segmento de conclusiones y clausura contaremos con las intervenciones del ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos, y del presidente de COE, Joan Rosel, quien presentará las conclusiones clave de este encuentro. Finalmente, tendremos el honor de contar con su Alteza Real, el príncipe de Asturias, para clausurar este acto. También les anuncio que, con motivo de esta cumbre, COE ha elaborado un informe que incorpora un análisis de la situación actual de I+, de Masí en España y un breve número de propuestas que emanan de nuestro tejido empresarial. El documento traslada, tanto al Gobierno como a la opinión pública, el compromiso que desde el mundo de la empresa se realiza por fomentar la innovación y la disposición de COE a liderar ese proceso. Un ejemplar les ha sido entregado en el mostrador de acreditación y, además, el documento lo encontrarán en formato electrónico en la web de COE. La innovación ha de encontrarse en el eje de las políticas del Gobierno y ser una prioridad compartida por la sociedad y el mundo empresarial que opera en España. La Unión por la Innovación, una de las cinco iniciativas emblemáticas de la estrategia Europa 2020, tiene como objetivo mejorar las condiciones y el acceso a la financiación para investigación e innovación, asegurando que las ideas innovadoras se puedan transformar en productos y servicios generadores de crecimiento y empleo. Este objetivo se materializa cuantitativamente en que el total de inversión de I más D pública y privada alcance en el año 2020 el 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. En nuestro país, tras una década de crecimiento continuo, el gasto en I más D más I ha disminuido del 1,38% al 1,30% del PIB entre 2009 y 2012. Tampoco nos acerca a los indicadores europeos la distribución del gasto entre la parte pública y la privada, donde habrá que hacer un mayor esfuerzo para que esta última se acerque a los porcentajes de otros países líderes en innovación. La profunda crisis que estamos empezando a dejar atrás ha pasado también su factura en este campo. Estamos, es verdad, todavía lejos del objetivo establecido por la Comisión Europea, pero conocemos el camino y hemos de emprenderlo con paso firme y claridad de rumbo. Pues bien, ojalá esta jornada represente un punto de reflexión, de acción y de inflexión y resulte muy productiva para todos ustedes. Les dejo ya con don César Alierta, presidente de Telefónica, a quien quiero, en nombre de COE, agradecer muy sinceramente todas las facilidades y la generosidad que su empresa nos ha brindado para la organización de esta cumbre y que les va a dar la bienvenida a esta su casa. Gracias a todos por su asistencia y su atención y disfruten mucho de esta jornada.